Tiroteo en Canadá, detienen a sospechoso de matar al menos a cuatro personas Ocurrió en la localidad de Fredericton, fronteriza Estados Unidos. Al menos cuatro personas murieron este viernes en la localidad de Fredericton, en el este de Canadá, a consecuencia de un tiroteo, informó hoy la policía local. . En un mensaje enviado por Twitter, la policía de Fredericton informó de las muertes y solicitó a la población de la localidad que se mantenga en el interior de sus viviendas. Cerca de una hora después la policía informó la captura de un sospechoso en relación con el tiroteo. También informó a través de Twitter que la situación está controlada. . Una residente de la zona en la que se produjo el tiroteo, en el centro de Fredericton, a unos 1.300 kilómetros al este de Toronto, declaró la radiotelevisión pública canadiense CBSE que oyó los primeros disparos alrededor de la 0800 hora local. . 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